En conferencia de prensa, la mesa directiva integrada por especialistas de la salud indicaron que el consumo de agua con altos niveles de arsénico puede causar que la población tenga problemas cancerígenos y bucales. El especialista oncólogo de la salud manifestó que se debería crear una asociación de estudios ecológicos. Asimismo, señaló los diversos tipos de cáncer y algunas causas que lo provocan. Otras variables son que contribuyen al desarrollo de los cánceres en las personas expuestas al arsénico, son el consumo, el tamaco. Las personas de aquí no deberían fumar la edad, pero eso no se puede variar mucho. Por su parte, el experto en dermatología indicó que todavía no está probado científicamente que el arsénico genere cáncer en la piel. Además, añadió que en la región el 60% de las personas con cáncer de piel es por exposición solar. El cáncer de zona cubierta, o sea, hablamos de la parte con vestimenta, la planta de los pies, la parte de las manos, debe haber aumentado más o menos un 30%. Y en la parte de descubiertas es mucho mayor la aparición de cáncer. Por su parte, el oncólogo Carlos Valdivia afirmó que habría la posibilidad de una intoxicación crónica con referencia a la glucoplasia que podría tener una relación directa con el arsénico, pero hay que averiguar. Al finalizar la reunión, el doctor Manuel Ticona Reynoso, quien presidió la mesa, afirmó que la contaminación viene de hace años atrás y pidió ceder la declaratoria de emergencia por parte de la autoridad regional para solucionar este problema. Ha demostrado fehacientemente que produce daño en la población de Tacna, principalmente el cáncer, principalmente alteraciones a nivel de la piel y por consiguiente no vamos a seguir en estas condiciones, sino que en forma urgente que se modernice la planta de tratamiento del arsénico para bajar los niveles. La reunión se llevó a cabo en el local de la Asociación de Derechos Humanos del Sur, contando con la presencia de diversos especialistas, quienes explicaron los riesgos del arsénico y cómo afecta este a la salud de las personas.